El corazón entero El corazón entero Fíjense muchachos Y el corazón entero Me entregué sin condiciones Porque yo nunca pensé que me pagara con traiciones Y es que ella tenía una cara de que la virgen le hablaba Y cuando yo más la quise me dejó una desdichada Ingrata y falsa Que mujer tan mentirosa Aquella mosca muerta Quebró toda la losa Me achicó palo Y me avergüenzo de una cosa Pensar que la quería La iba a hacer mi esposa Ingrata y falsa Que mujer tan mentirosa Aquella mosca muerta Quebró toda la losa Me achicó palo Y me avergüenzo de una cosa Pensar que la quería La iba a hacer mi esposa La iba a hacer mi esposa Y me avergüenzo de una cosa Y me avergüenzo de una cosa Y me avergüenzo de una cosa